Bottega, Channel Manager de Ubiquiti, bienvenidos a este seminario de soluciones unificadas, que es la familia Unify de Ubiquiti. Estoy acá también con Héctor Parra, de la empresa Macritix, justamente Juan Carlos también, que nos acompaña. Héctor, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero darles nuevamente la bienvenida al webinar de Unify, redes y redes empresariales. De antemano les agradecemos a todos por asistir. Esperamos estar a la altura de sus expectativas. Quiero informarles primeramente que vamos a tener una rifa de cinco parlantes inalámbricos para las personas que le den like a nuestra fanpage el día de hoy, para que lo tengan presente. Bueno, empezamos la presentación. ¿Y cómo cambiamos? Ya. Bueno, para todos quiero informarles que nosotros, Macritix, somos los distribuidores máster para Colombia. Somos los únicos acá en Colombia para que lo tengan presente. ¿Cambio? Ya, es que está un poco lento. Les pido disculpas. Quiero informarles también que tenemos sede en la ciudad de Cali y tenemos sede en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá aperturamos hace una semana y media más o menos. Estamos invitándolos a todos para que puedan asistir, conocer. Ya tenemos básicamente todo el portafolio para que puedan ir. También tenemos servicios de certificaciones. Estamos dando certificaciones de Unify, también iMax, para que estén pendientes y nos manden toda la información en los correos nuestros para poderles enviar. También prestamos servicio de acompañamiento en sus proyectos. Diseñamos instalaciones, configuraciones, auditorías y demás. Los invitamos también a que conocen nuestro portal de clientes. Ahí se pueden registrar. Para los que no están registrados, les informamos que pueden consultar ahí disponibilidad de equipos, datasheet, precios. Ahí ya hemos montado muchísima información. Todo nuestro portafolio está ahí. Tenemos publicados los precios y la disponibilidad para poder agilizar sus despachos. Pueden hacer preguntas, etcétera. Y como les dije, tenemos la fanpage de Facebook. Esperamos que le den like el día de hoy para que participen en la rifa de cinco parlantes muy buenos inalámbricos. Estaremos informando por ese mismo medio quiénes son los ganadores. El día de mañana estaremos informando. Bueno, ya ventajas y oportunidades de comprar con Macfix es que tenemos presencia en el mercado colombiano desde ya hace siete años. Tenemos relaciones directas con Ubiquiti, con fábrica. Luis es nuestro contacto directo para Latinoamérica. Somos una empresa 100% legal y nos damos garantía de todo el portafolio. Tenemos disponibilidad permanente en todos los productos. Y pues lo más importante es que atendemos clientes en todos los sectores. Entonces, eso nos da un buen respaldo. Estos son nuestros datos de contacto para que los tengan presentes. Próximamente incluiremos línea en Bogotá. Todavía no la tenemos habilitada, pero próximamente estará habilitada. ¿Listo? Ya sin más preámbulo, pues le voy a dar paso a Luis Ortega. Ya la mayoría debe conocerlo. Luis es la persona con más experiencia en Latinoamérica en el tema de redes, redes wireless en este caso. Así que por favor aprovechemos este seminario. Aprovechemos para preguntarle a Luis que él tiene muchísimo conocimiento. Y nuevamente, bienvenidos. Gracias, Héctor. Y gracias a todos los asistentes por estar en la charla. Bueno, creo que no lo comenté al principio, pero la presentación está siendo grabada para luego ser compartida a través de las redes sociales de nuestro distribuidor MacroTip. Tanto la parte del video como la parte de la presentación en sí. Entonces vamos a tener esto para que ustedes puedan trabajar sin ningún inconveniente. Damos inicio entonces a este seminario. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Brevemente comentarles un poco de quiénes somos nosotros, quién es Ubiquiti, cuáles son las redes empresariales de hoy, cuál es el enfoque que nosotros tenemos con Unify para solucionar los diversos problemas que a veces se presentan en las redes, problemas o limitaciones que a veces se presentan. Plataforma unificada empresarial, lo que nosotros estamos trabajando ya no es una solución nueva, la solución con muchos años en el mercado. Verticales de negocio. Es muy importante que ustedes sepan qué verticales la solución puede trabajar. Principales características de nuestra solución. Y luego vamos a ver un poco el portafolio de hardware, o sea, lo que vienen a ser los productos. Y cómo Unify no solamente es una solución de Wi-Fi. Muchas veces cuando converso con usuarios de los productos, solamente han trabajado la parte de Wi-Fi, pero ustedes tienen una capacidad de solución bastante grande al combinar la parte de routing, la parte de switch. Y efectivamente todo un conjunto, ya no estamos hablando de una solución aislada, sino un paquete completo de las redes. Algunos casos de éxito para comentarlos, unos accesorios, mostrarles un demo. Tenemos un demo en línea que ustedes pueden acceder en cualquier momento, es totalmente libre y lo podrían usar inclusive para mostrar al usuario final. Recuerden que nuestra herramienta o nuestra solución en general posee grandes características, grandes ventajas, y obviamente poder comunicar las seguidas, poder potenciar justamente nuestras oportunidades de venta. Comentándoles quiénes somos, a las personas que son nuevas, no hemos conocido mucho Ubiquiti. Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking. Estamos muy dedicados en cerrar la brecha digital a través de la construcción de plataformas de redes para todos y en todas partes. Tenemos muchísima experiencia en la parte de RF, más de 60 millones de dispositivos ya implementados y siempre combinamos tecnología innovadora. Buscamos tener justamente los últimos avances tecnológicos en nuestros diversos productos con el propósito de tener siempre la mejor oferta, precio de rendimiento y tecnología al mismo tiempo. Obviamente trabajamos con una comunidad de usuarios, lo que es un foro, algo muy importante, siempre lo menciono. El foro o la capacidad de trabajar en un foro te permite interactuar con otros usuarios, nos permite a nosotros en Ubiquiti tener muchísima transparencia con los usuarios en sí y de esta manera podemos generar una retroalimentación mucho más rápida, más real, sobre todo real, y los casos de éxito o las implementaciones que muchos usuarios tienen nos permiten justamente que sean compartidas de forma sin modificarlas. Entonces nuestros casos son reales, muy buena información y bastantes herramientas que te van a permitir eliminar las barreras de reconectividad. Recuerden que ya existe tecnología para poder hacer que las redes crezcan y poder desarrollar las mismas. Tipo de soluciones empresariales. Hoy en día en realidad existen dos tipos de enfoque. Existe la administración individual en el cual todavía más del 80% de las compañías todavía sigue trabajando y el enfoque unificado. Muchos conocen el enfoque unificado, pero siempre tienen un temor a veces por la complejidad, a veces por el precio o a veces simplemente por el tema de la administración que te hace dependiente algo. Pero vamos a ver cómo es bastante fácil poder trabajar con Unify. Las administraciones individuales, lo que estamos viendo a la izquierda, realmente no te permiten algo escalonado. Simplemente son limitadas. Si tienes dos access points, configuras uno por uno. Si tienes 20, configuras uno por uno por uno por uno. Entonces pierdes muchísimo tiempo y te das cuenta que la red en realidad no tiene control. Cuando haces preguntas muy básicas, por ejemplo, ¿cuántos usuarios hay en la red? No lo sabe. ¿Cuántos usuarios subieron el día de ayer o este mes? ¿Cuántos diversos dispositivos hemos tenido? ¿Cuánto tráfico se ha generado? ¿Cuál es la aplicación que más consume recursos de banda ancha? Etcétera. Entonces ahí te das cuenta que en realidad la red opera en piloto automático. No hay quien la controle, no hay quien la monitoree. Y eso en realidad en las redes IP es muy importante. Ya no podemos seguir trabajando en control automático. Tenemos que tener el control de la red. Si nosotros tenemos el control de la red, cualquier pequeño inconveniente, saturación, podemos ser proactivos. O sea, no reactivos como funcionamos en la tecnología anterior, sino que podemos verificar qué está pasando. Y obviamente antes de tener una mala experiencia en la red, podemos tomar acciones. Como en la parte de Wi-Fi es muy habitual ajuste de frecuencias, por ejemplo. Inclusive si hay un cable de red que está fallando, el switch te lo va a marcar porque la velocidad del puerto se comienza a caer y va a generar eso a alarmas. Entonces efectivamente tú vas a tomar acciones correctivas y permitir al usuario poder mejorar la red. Las ventajas son muchísimas. Sobre todo la parte de estadísticas, la parte de información. Mientras más conozcas tú de tu red, más vas a poder comprenderla y poder ayudarle en el caso que tenga algún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que propone Unify? Unify propone una red unificada empresarial que integra toda la parte de router, firewall, switch y Wi-Fi. 100% flexible en crecimiento. Un software de gestión unificado que nos permite simplificar bastante la gestión. Tenemos más de 10 millones de dispositivos instalados a nivel mundial. La parte del software de gestión es totalmente libre. No tiene ningún tipo de límite en la parte de cantidad de dispositivos de Unify, sean AP, sean switches o sean routers, integrando todas las funciones del software sin costo. Absolutamente no hay ningún costo oculto, ni las nuevas versiones, ni nuevas características. Y lo más importante, actualizaciones constantes para toda la plataforma sin costo. ¿Esto qué significa? Nosotros venimos trabajando, como les dije, esta solución prácticamente hace muchos años. Prácticamente ya son siete años desde que lanzamos los primeros productos. Y el día de hoy le seguimos dando soporte a los equipos fabricados hace siete años. Y lo más importante, en la misma plataforma de gestión que los equipos nuevos. Esto quiere decir que en Unify Kitty nosotros pensamos muchísimo justamente en la migración tecnológica en el tiempo para que las redes de nuestros clientes puedan trabajar y crecer sin temor a que vamos a descontinuar el soporte para los equipos antiguos en un plazo de tres años, cuatro años. No. En Unify Kitty tenemos pensado darle soporte en muchísimo tiempo, siempre y cuando los clientes sigan usando nuestros productos. Inclusive hoy en día, le seguimos dando soporte a los primeros access points, los UAP. Estos equipos tienen siete años ya en la industria. Le seguimos dando soporte a nosotros sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Una red completa, una red unificada, compuesta de routers, compuesta de switches, de diversos perfiles de access points o tipos de access points según las necesidades. Y todo gestionado a través de un controlador. El controlador en realidad es un software que nos permite administrar todos los equipos o puede ser un hardware. Depende justamente como lo vamos a desear trabajar. Algunos clientes tienen opción de servidores virtuales. Lo podemos hacer por software. Otros clientes no tienen y buscan una solución alternativa. Y tenemos unos mini servidores que nos permiten gestionar de forma centralizada. Si tenemos la gestión de la red, vamos a tener el control y vamos a tener una red que va a tener muchísima capacidad de procesamiento. Obviamente para poder desarrollar capacidades bastante grandes en las redes. Recuerden que las soluciones de Unify están preparadas para trabajar la parte de voz, la parte de video, la parte de data en cantidades bastante grandes sin tener inconvenientes de la capacidad de saturación o procesamiento como tal. El software de gestión actual que nosotros ofrecemos es la versión 5. Ha habido varias versiones a través del tiempo y esta versión 5 ofrece muchísima flexibilidad, sobre todo en la parte gráfica, mayor cantidad de información, mayor cantidad de detalles. El software, como lo mencioné, es totalmente libre. Hoy día ustedes lo podrían bajar sin ningún problema. Multiplataforma, soporta redes locales, redes remotas, se integra con el sistema de monitoreo que voy a explicar más adelante, que significa que podemos administrar las redes de cientos de clientes. Por ejemplo, ustedes de repente tienen implementaciones, implementan en un colegio, en un restaurante, en un hotel y así tienen 20, 30, 100, 200 clientes. Entonces, efectivamente, no vas a ir a cada cliente para ir a configurarlo. Tú podrías configurarlo de forma remota y podrías ver todas tus implementaciones en una pantalla con las correspondientes medidas de seguridad. Entonces, tenemos una plataforma que se llama el Unify Cloud, que nos permite poder monitorear las redes para los instaladores principalmente. Gestiones de alertas, analíticas, topologías, mapas, portales cautivos, que se llama el famoso portal de invitados, el que te da la bienvenida, controles de banda ancha, etcétera. Muchísimas características que incluyen nuestro software de gestión y permite obviamente potenciar las redes que existen hoy en día. Esta solución de Unify está muy enfocado para trabajar diferentes verticales de negocio, diferentes tipos de soluciones como, por ejemplo, Wi-Fi públicos, educación y gobierno, restaurantes, pequeñas y medianas empresas, industrias y la parte de almacenes, en tema de la parte de hospitalidad, centros comerciales, etcétera. Prácticamente, nuestra solución nos permite trabajar en diversos proyectos, diversas verticales y tenemos prácticamente, yo creo que ya miles de casos de éxito en los cuales muchos clientes despliegan nuestra solución y nosotros estamos muy enfocados en una característica en particular, performance o rendimiento. Entonces, buscamos siempre que nuestros productos puedan entregar el rendimiento más alto de la industria, a la mejor relación costo-beneficio, por eso tenemos access points, pero vamos a ver en un momento, para todo tipo de cliente, para el cliente pequeño, para el cliente mediano, para el cliente grande, para el cliente corporativo, para todos ellos tenemos diversos access points que van a cumplir siempre con las expectativas de nuestros clientes. Perfecto. Igual recuerden que ustedes van a ir conversando, así que pueden ir formulando sus consultas. Vamos a ver igual ya algunos temas un poco más técnicos cuando entremos a la parte de los productos. Por el momento me hacen unas consultas, si tenemos la parte de firewall, sí, soportamos IPv6. Por el momento el equipo soporta IPv6 a nivel de hardware, no está activo en la parte de software. Es algo que todavía se va a activar próximamente, pero ya el hardware está soportando IPv6. Me preguntan si tenemos opción de alta disponibilidad. En este caso manejamos alta disponibilidad a nivel de proveedores de internet, soportamos W1, pero son temas técnicos que vamos a hablar un poco más adelante en la parte justamente de los routers. Primero vamos a conversar acerca de algunas ventajas que tiene la solución, algunas características interesantes que tiene el producto. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado nuestro software de gestión para que tenga la habilidad de soportar multiempresa. Multiempresa en un solo servidor tiene características muy interesantes. Por ejemplo, a veces tenemos proyectos muy grandes con una compañía, vamos a imaginar una cadena de hoteles, y esta cadena de hoteles te dice, mira, el servidor va a ser instalado en un solo, perdón, el software va a ser instalado en un solo servidor central, pero nosotros tenemos hoteles por todo el país, por ejemplo en Colombia. Entonces, efectivamente tenemos que hacer instalaciones en cada uno de ellos, pero no vamos a poner un servidor en cada lugar, sino uno centralizado. Entonces el software soporta crear multisitio, que es en realidad como multiempresa, y nos permite obviamente poder gestionarlos de forma independiente. Cada hotel podría tener su propio portal, su propio logos, su propia información, sus propias estadísticas, inclusive hasta sus propios administradores, varias jerarquías de administradores o lectura, administrador principal, administrador local, tenemos diversas opciones. Y también, por ejemplo, podría servir mucho para los integradores que implementan pequeñas implementaciones. Vamos a hablar de un restaurante, tal vez dos access points, tres access points, algo muy sencillo. Y a veces poner un controlador o un servidor por alguna red tan pequeña, como los usuarios nos dicen, como que no me convence, pero no es necesario. Recuerda que nuestros controladores, tú lo podrías tener, por ejemplo, tú podrías en tu oficina tener un controlador compacto, que tiene un costo inferior a los 100 dólares, el cual soporta 200 dispositivos en monitoreo. Y podrías tener en un mini servidor a tus clientes pequeños. De esa manera, tú les puedes brindar a que tengan acceso al controller, o tú lo accedes, y en caso que detectes que una PC reinicia, o una PC desconecta, o algún access point tiene problemas, puedes tomar acciones reactivas. De esta manera, nosotros queremos que ustedes puedan monitorear las redes de sus clientes, de una manera muy amigable, muy sencilla y bastante fácil de poder generar el famoso valor agregado, que es uno de los temas muy interesantes. Acá tenemos opciones. Mucha gente me pregunta, cuando hablamos del acceso remoto, ¿hay que tener IP públicas? ¿Hay que tener VPNs? ¿Hay que forwardear puertos? No. Esa es la gran ventaja ahora de nuestro sistema de acceso remoto. Nuestro sistema de acceso remoto, a los controladores físicos que están dentro de los clientes, es totalmente sencillo. Es una comunicación peer-to-peer, que inclusive funciona sobre NAP3. Así que es bastante transparente para poder trabajar, y nos permite de una forma muy sencilla, poder monitorear las diversas empresas. Entonces, tenemos un portal que le llamamos nosotros el Unify Cloud, que les voy a mostrar justamente a continuación, el cual te permite visualizar, en la parte central, vemos justamente los controladores físicos que tenemos. Ahí, por ejemplo, tengo yo dos controladores, más el demo, que siempre está por defecto, es el demostrativo. Y cada controlador, si le selecciono un controlador, puede tener multiempresa, como lo vemos en la parte derecha. Y cada empresa tiene sus propios routers, sus propios switches, sus propios Wi-Fi, su propia configuración, sus propios administradores. Es más, los sitios, o los administradores de sitios, ni siquiera saben que comparten el servidor con otras empresas. Yo puedo visualizar todo esto, porque yo me estoy registrando como administración, administrador, digamos, principal, le llamamos nosotros el Master Admin, o el Super Administrador. Entonces, yo estoy justamente conectado como él, y puedo ver todo, ¿no? Pero si puedo crear administradores, que solamente podrían ver su sitio de forma local. Recuerden que para registrarse en esta página, solamente tienen que estar inscritos en el foro, es totalmente gratis. Entran a unify.bnt.com, y prácticamente ya tienen acceso a esta herramienta, con cero costo, inclusive en el tiempo. No hay ningún tipo de limitación por eso. Me preguntan, ¿se requiere un Cloud Key, o un mini servidor, que es el Cloud Key en cada empresa? Es opcional. Podemos tener administración remota, sí, o podemos tener el controlador en sitio. ¿Cuándo se recomienda el controlador en sitio? El controlador en sitio se recomienda principalmente, cuando tenemos portal cautivo. Y hay muchísimos usuarios, porque recuerden que cuando hay portal cautivo, que es el famoso hotspot, yo tengo que validarme en el portal que se levanta el server. Entonces, si estoy remoto y la banda ancha es un poco pequeña, podría ser un poco lento. Pero si la banda ancha es muy buena, podría ser remoto sin ningún inconveniente. Perfecto. Estadísticas, información, como lo mencionaba al principio, la información es nuestro principal aliado, y las estadísticas nos van a permitir saber, cuántos clientes se conectan. Esto es algo muy importante, que yo siempre lo trabajo con el usuario final, ¿no? Le digo, en realidad el usuario final, cuando invierte en tecnología, muchas veces no conoce, como a veces converso con algunos dueños de las empresas, y me dicen, el Wi-Fi, pero, ¿qué es el Wi-Fi? ¿El Wi-Fi funciona o no funciona? Así de simple. No tiene categorías intermedias, no saben la cobertura, no saben cuántos accesspons hay, no saben prácticamente nada. Solamente saben que Facebook funciona, y puede navegar en internet. Pero para que ellos puedan navegar exitosamente en internet, la red tiene que estar correctamente diseñada, y la tenemos que monitorear. Entonces, si tú le muestras al usuario que ahora va a saber exactamente, qué es lo que ocurre en la red, cuántos usuarios se conectan, por qué la banda ancha no alcanza, porque se gasta mucho en una aplicación, o porque tienen más usuarios, que lo que ellos piensan, que ese es uno de los temas que los clientes se quedan sorprendidos, los clientes finales siempre, la cantidad de usuarios. A veces me dicen, en la empresa hay 20 personas. Sí, hemos instalado el sistema, le digo, y hay 80 dispositivos conectados inalámbricamente. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, todos tienen su laptop, todos tienen su teléfono, hay el teléfono del vecino, otros equipos, o la clave la han compartido, y la gente se comienza a conectar. Entonces, te das cuenta de que por ese motivo, la banda ancha no te está alcanzando, entre otras cosas. Entonces, la información, y esto lo podemos tener o acceder en el momento que queramos, nos guarda información hasta 365 días, o sea, prácticamente un año, y nos va a permitir poder justamente desarrollar bastante valor en la parte del concepto de solución. Una de las últimas características que ya se agregó a la solución es la autotopología. Es algo que, cuando ya entramos en la fase de soporte, ocurre algún problema y queremos un soporte, yo les pregunto a los clientes, ¿cómo está la topología? Me preguntan, ¿la topo qué? La topología. La topología es el diagrama de red. Usualmente casi nadie lo tiene, el diagrama de red, pero es importante que nosotros tengamos esta información a la mano. Pues ahora, si no lo quieren dibujar, el software, una vez que los equipos ya están en producción, te lo autodibujas solo, te dice las velocidades de conexión, te dice qué dispositivo está conectado a cada uno de los puertos, de una manera bastante práctica, dinámica y sencilla. Esto se autogenera solo. Los equipos autodetectan contra quién están conectados. Y esto, obviamente, para poder tener este descubrimiento entre autotopología, es importante tener el router y, obviamente, los switches, para que, obviamente, pueda marcarlos, y los access points, como el paquete de solución para que se genere este diagrama de red. Ahí pueden ver primero el router, el switch de core, y los access points distribuidos. Hay otro segundo switch, otro access point, y los usuarios físicos conectados y los inalámbricos que están conectados tienen una línea puntuada. Entonces, ahí podemos ver justamente lo que es línea continua, es medio físico, línea intermitente, intercalada, es justamente las conexiones inalámbricas que nosotros vamos manejando. Perfecto. Portal cautivo. Bueno, tenemos una opción de portal cautivo, que es la parte de validación, la parte de implementación directamente, nosotros tenemos una opción del portal para manejar las conexiones de los invitados. Recuerden, yo creo que hoy en día en todas las empresas tenemos siempre invitados, es parte de las redes. Como decimos antes, los invitados, cuando llegaban a una oficina, te pedían un café, un vasito de agua, pues ahora te piden dónde está la clave del wifi, ¿no? Es lo primero que siempre te piden. Entonces, efectivamente, nunca debemos conectar los invitados a nuestra red principal. ¿Por qué? Y es algo que les recomiendo a todos. Nunca conecten a los invitados a su red principal. Ustedes no saben si esas laptops están libres de virus, primer punto, o de malware, como decimos hoy en día, o si efectivamente son personas que tienen buenas intenciones. Entonces, de preferencia, siempre conectar a nuestros invitados a través de una red de invitados, una hotspot, porque tiene ciertas políticas. Por ejemplo, cuando tú trabajas una red de hotspot en Unify, automáticamente los usuarios tienen acceso al gateway y a internet, pero no pueden acceder al resto de redes privadas. De esa manera, evitamos que intenten entrar a información clasificada. Asimismo, el sistema hotspot tiene control de banda ancha, tienen control de cuota, control de tiempo, que puede ser inclusive desde minutos, o podría ser hasta prácticamente 400 días, o sea, más de un año que se quede el invitado, ¿no? El sistema, el portal viene en multidioma, como pueden ver, ya soporta español, autodetecta el idioma del teléfono, o la tableta, o la laptop, y demuestra el idioma correspondiente. Obviamente, si no detecta el idioma, se lo muestra en inglés de forma inicial. Ahora, el sistema de hotspot en la plataforma incorpora un editor, y ya no tienes que ser experto gráfico para poder hacer tu famoso portal. Basta que adjuntes una imagen de fondo, adjuntas tu logo, puedes cambiar los colores de los botones, o el texto, si gustas, y es más, ya incorporamos logueo social a través de Facebook y Google para poder trabajar la parte de invitados. Igual, bastante flexible para poder tener toda esta información directamente en la mano. Al mismo tiempo, entregamos también una app que es justamente una herramienta para los instaladores. Nos permite a nosotros poder monitorear las redes. Por ejemplo, tenemos técnicos que son encargados de las redes de un cliente, y a veces los técnicos están en campo, pero el cliente dice, necesito que me ayudes cambiando la clave Wi-Fi, o quiero que me reconfigures la red que tengo en determinado switch, o puerto de un switch, quiero cambiarla por otra red. Entonces, el técnico te dice, bueno, espérate a mañana o en la tarde, y el cliente te dice, pues lo quiero ahorita. Si es un servicio, lo quiero ahorita. Entonces, el técnico puede configurarlo eso desde la comodidad del app que lo tiene disponible en su móvil o en su tableta, y de una manera muy sencilla, tiene acceso completo a toda la plataforma para hacer los cambios de configuración. Prácticamente, podría crear redes nuevas, podría ver los tráficos, podría ver los aplicativos, puede crear tickets, inclusive el app viene con una herramienta para hacer pruebas de velocidad en sitio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya estamos implementando los access points y quiero verificar que alcancemos la capacidad que efectivamente habíamos ofrecido. Y, por ejemplo, ahí estamos viendo un reporte de capacidad donde alcanzamos prácticamente 90 megas descarga, 87 megas subida, vemos si eso es constante, es intermitente, y nos comenzamos a desplazar por la oficina y verificamos la capacidad que nosotros estamos teniendo contra el respectivo access point. Entonces, hay muchísimas herramientas que les van a ayudar bastante en la parte de implementación para que justamente la solución pueda caminar perfectamente sin ningún inconveniente. Acá tengo unas preguntas para responder. Con respecto a la parte de PMS, que es integración a sistemas hoteleros, al momento no tenemos algo oficial, estamos trabajando en ello. Si desean ver un poco la parte de avance y la integración, está en el foro en la parte de inglés. Igualmente, estamos muy abiertos a tener contactos con los diversos desarrolladores como Fidelius u Opera. Les pediría, por favor, que nos contacten a nivel de foro para, digamos, dar un poco más de presión e ir avanzando, pero es algo que lo estamos integrando a cero costo para no tener ningún inconveniente. Me preguntan si los access points antiguos LR se podrían integrar al sistema de cloud. Por supuesto que sí, con las últimas versiones de Fingware lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Ahora vamos a responder a las consultas más. Por acá me preguntan si podemos descargar algunos aplicativos para el acceso remoto a nuestros dispositivos. Bueno, en realidad tú no te conectas de manera remota al dispositivo, siempre te conectas contra el servidor. Recuerden que el server nuestro es el que centraliza la administración y obviamente una vez conectado al servidor tienes acceso a todos los equipos, pero sí, hay acceso remoto directamente. Perfecto. Bueno, por acá algunas personas comentaron que tenían problemas de sonido, pero creo que en realidad solamente ha sido un usuario. Deberían estar escuchando bastante bien. Si tienen problemas, por favor coméntenos. Vamos a revisar. Perfecto. Un minuto para leer justamente. Recuerden que lo que pasa es que seguro hay varias personas que preguntaban por el tema no repitan la pregunta, les pido por favor, igual las estoy leyendo todas. Me están consultando si puedo agregar el Access Point Unify LR al Unify Cloud. Les quiero aclarar el siguiente. Es un servidor. El Unify Cloud es simplemente un redireccionador de servidores, o sea, es administrador de servidores. Hay una parte del servidor virtual que se llama Elite, que tiene un costo pagando y ya te permite tener un servidor en la nube. Nosotros no ofrecemos servidor en la nube gratuito porque eso sería un costo muy grande de soporte o de hardware para nosotros, pero lo ofrecemos con una membresía. Ahora, yo recomiendo siempre que los clientes tengan su mini servidor que sería Cloud Key, tiene un costo inferior a los 100 dólares, soporta 200 equipos en monitoreo, así que le puedes agregar cualquier cantidad de equipos y a través de ese controlador lo podrían adoptar. Igual tenemos algunos seminarios, hoy ya no vamos a tocar temas de configuración, pero tenemos seminarios de la parte de configuración para poder ayudarlos. Me pregunta si genera reportes de las páginas más visitadas. No generamos reporte a nivel de URL, sino a nivel de contenido, básicamente para saber el tipo de aplicación, que es justamente lo que ahora nos enfocamos en la herramienta. Tenemos una herramienta para Site Survey, en realidad los Access Point tienen una herramienta para verificar cuál es la frecuencia más apropiada, se puede validar eso, vamos a ver con algunas características en el momento que lleguemos a la parte Wi-Fi. Recuerden que en esta solución de Unify no podemos integrar ningún equipo de Air Max, no podemos integrar Nano Station como estaban consultando, no es posible, solamente integramos equipos de Unify. Podemos manejar VPNs, sí, VPNs Site to Site o Red to Red o VPNs clientes, se pueden manejar ambos sin ningún problema. Podemos tener digamos el router de otra marca, sí, es compatible con nuestros switches, por supuesto que sí, pero la administración del router de la otra marca sería por separado, no la podemos integrar, tengan eso en cuenta. Podemos agregar publicidad al hotspot, por supuesto que sí, podemos crear masivamente vouchers, sí, creo que el límite es hasta 3.000 vouchers con un solo clic, se puede hacer eso, podemos crear AP virtuales, por supuesto, varios SSDs se pueden manejar, la limitación por el momento es 4 por banda inalámbrica, se va a expandir igual a 8, si no me equivoco ya muy pronto, así que vamos a tener eso disponible. Perfecto, perfecto por acá, gracias por confirmarme, algunos me dijeron que el audio está bien, en realidad se han tenido un problema tal vez de intermitencia del audio, igual esto está siendo grabado para que lo puedan tener sin ningún problema, de repente es un poco el parpadeo de mi conexión o la de los usuarios. Listo, vamos a, bueno, hay muchísimas preguntas pero no vamos a dilatarnos, ahí voy a tratar de responder todas las posibles, igual al final les voy a dejar mis datos y cualquier consulta muy encantada de poder ayudarles, igual sepan recuerden por favor de que nuestro distribuidor MacroTix está ahí Miguel que nos puede ayudar que es certificado, es trainer de Ubiquiti y Unify sobre todo, es un excelente trainer, él les podría también ayudar, recuerden nuestro distribuidor desarrolla bastante valor con ustedes para ayudarles en sus proyectos a resolver las partes técnicas. Bueno, vamos ya hablando un poco acerca de hardware, vamos a dejar un momento las preguntas para avanzar esta parte. Tenemos primer producto, como producto único, el controlador o el mini controlador, le llamamos el Unify Cloud Key, es un mini servidor con el controlador Unify incluido, es un equipo que se energiza normalmente por POE, o sea, POE estándar 48 AF, si el switch no es POE tiene igual la entrada USB, 5 voltios, 2 amperios para poder trabajar. Su capacidad de almacenamiento interna es de 10 GB, incluye una memoria micro SD de 8 GB justamente para hacer las copias de seguridad automática, es tema muy importante porque si lo desconectan el controlador de golpe y está escribiendo en la base de datos a veces podría generar algún error porque tiene, obviamente como todo servidor tiene un procedimiento para apagarlo, pero igual recomendamos siempre activar las copias automáticas, así que cualquier accidente que ocurra, inclusive alguien que haya borrado algo, podría restaurarlo de una manera muy sencilla, las copias son totalmente automatizadas. Este mini servidor tiene la habilidad de soportar una red de mil usuarios o IOS 200 dispositivos en monitoreo, digamos, a lo primero que saturemos. Entonces, es un mini controlador bastante fácil para trabajar. Recuerden que entregamos el software siempre de forma gratuita totalmente en nuestra página web, multiplataforma, pero cuando a veces no tenemos dónde instalar nuestro servidor, este mini Cloud Key es una herramienta muy importante. Tenemos routers empresariales, estos equipos los llamamos los USG, Unified Security Gateway o Gateway de Seguridad Unificados. Estos equipos incorporan DPI, que es inspección de contenido, la inspección de contenido o identificación del contenido Facebook, YouTube, Netflix, etcétera, se hace a nivel de router a través de una técnica offload. Eso significa que utiliza hardware para hacer el procesamiento o enrutamiento, hardware, no CPU. Por eso es que el CPU es muy relativo. Hoy en día, ya la parte de las comunicaciones tecnológicas, el CPU no juega un rol muy importante. Recuerden que el CPU es multiproceso, es para diversos tipos de funciones, pero si el router lo que se dedica a hacer es enrutamiento, eso lo podemos hacer por hardware. Chipses preprogramados nos permiten justamente hacer esto en una arquitectura FPGA. Todos los routers tenemos dos modelos, el USG pequeño que es de mesa, tres puertos, y el grande PRO de cuatro, que es de cuatro interfaces. Ambos soportan doble proveedor de internet y la ventaja del PRO es su capacidad sobre todo de alto procesamiento. Inclusive el modelo pequeño puede alcanzar prácticamente un giga de capacidad de enrutamiento. Incorporan los servidores de HCP, obviamente, enrutamiento de Binance, enrutamiento de las redes, tiene una opción para pruebas de velocidad al ISP, soportan las DPN, segmentación de tráfico y el DPI. El DPI es la habilidad de poder hacer la clasificación del tráfico, poder decir en qué se está gastando la banda ancha, cuánta banda ancha están gastando y cuáles son los usuarios en específico que están consumiendo determinada banda ancha. En general, en general, el router alimenta un reporte que estamos viendo justamente en pantalla y nos permite saber exactamente cómo se está gastando la banda ancha de la compañía. Obviamente, dándole clic en cada una de las aplicaciones, podemos ver en tiempo real quiénes están usando determinada banda ancha y por el momento creo que tengan en cuenta todavía no está habilitado el bloqueo, que imagino que ya me van a preguntar en un momento. El bloqueo es algo que se va a activar por software. Yo pensaba tenerlo esto ya oficialmente para abrir, pero me acaban de confirmar que va a estar para mayo, finales o mediados de mayo y deberíamos tenerlo esto implementado. Va a ser simplemente una actualización de software. El router, ya estamos terminando la parte de bloqueo para, perdón, la parte de clasificación completa para pasar al tema de bloqueo. El bloqueo sería por IP, por horarios, por rango de usuarios o también control de banda ancha. No quisiera que gasten más de dos megas de YouTube, por ejemplo. Entonces, esto de acá, esta pantalla en especial es algo que a los usuarios finales encanta. ¿Por qué? Porque les permite conocer en qué se gasta su banda ancha. Como dicen los usuarios, mi banda ancha en la compañía, ¿no? ¿Quién se está consumiendo mi banda ancha, ¿no? Entonces, ahí comienzan a ver muchos usuarios que a veces ven televisión por internet o muchos usuarios que a veces ven sus series por internet mientras están trabajando. Entonces, ahí comienza a aparecer el por qué la famosa banda ancha nunca alcanza. Los usuarios finales suben y suben los megas y la banda ancha nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque los usuarios pasan de categorías 480, 720, HD, Full HD y ahora estamos en 4K. Así que si tú hables, por ejemplo, algunos canales de YouTube o abres Netflix para ver algunos contenidos, te podrían, si la banda ancha lo da, te van a mostrar justamente en esas resoluciones. Entonces, la banda ancha no te va a alcanzar. Esto te permite conocer cómo se está bastando la banda ancha a nivel de la red directamente. Luego, los productos que nosotros tenemos para complementar las redes son los, respectivamente, los switches. Así que nosotros podemos tener diversos switches en la red para poder trabajar. Voy a responder a unas consultas porque vi que se acumularon un poco. Me preguntan si una vez que el portal está establecido podemos conectarnos con celulares, tabletas y siempre nos va a aparecer justamente el portal. Si el portal es un pop-up automático, podemos personalizarlo para que obviamente tengamos los diversos detalles. Me preguntan acerca de la seguridad de acceso. En este caso, la seguridad de acceso al controlador es a través, obviamente, de clave. Manejamos encriptación en la parte de comunicación. La comunicación entre los equipos y el controlador es encriptada y es de tipo propietaria para evitar problemas de seguridad. El costo de los equipos es ajustable. Bueno, esa pregunta no me quedó clara. Diego, sería que la vuelvas a formular. Si no actualizamos el firmware de los app la señal se pierde. No exactamente. Si no actualizas el firmware probablemente pierdas estabilidad si has migrado de controlador. Por eso es importante que siempre los equipos usen el firmware recomendado. Es más, el software hoy en día te dice está pendiente de actualizar. Importante tener siempre los equipos actualizados para que no tengamos ningún inconveniente. Podemos tener access points implementados con zonas de muchos obstáculos. Sí, hay que ver el impacto negativo que podrían tener los obstáculos, pero podemos tenerlos. No hay ningún problema. No le veo una limitación exactamente. perfecto. Perfecto. Bueno, si lo habíamos respondido, me preguntan si filtrado web proxy eso no tenemos disponible. No trabajamos con web proxy, ya no es prácticamente una arquitectura que se trabaje hoy en día por la cantidad de banda ancha que se mueve. Perfecto. Vamos a ver. Hotspot. El Hotspot puede trabajar con radios. Sí, puede trabajar con radios. El Unify lo tiene embebido. En la nueva versión ya tiene un servidor radios que se aloja en el router por si acaso. Unos usuarios han estado preguntando por eso. Perfecto. El router tiene calidad de servicio. Sí, la tiene de forma nativa. Control de banda de banda ancha en las WAN para evitar saturación también lo maneja y obviamente maneja un balanceo para soportar doble proveedor y modo failover y también se maneja en la parte de WAN. El modelo pequeño soporta dos WANs y el puerto que dice VOIP en los routers pequeños ya no es VOIP se reconfigura como el AN2 o WAN2 es flexible para la configuración. Me preguntan si el DPI es secuencial o paralelo. Es secuencial y paralelo al mismo tiempo porque se ejecuta en la parte de OFLOAT o sea al mismo proceso al mismo tiempo que se hace el NAT es exactamente al mismo tiempo que se hace en inspección del DPI en un solo proceso. Es por eso que se hace por hardware para evitar doble saturación que es usualmente el problema en los routers tradicionales lo hacen en paralelo y obviamente y dos líneas secuenciales por eso es que generan mucho consumo en otras marcas activar esta herramienta de clasificación. En la nuestra no degrada para nada porque es parte del proceso del NAT que es obviamente natural en estos routers para manejar la seguridad. Perfecto el Cloud Key se puede conectar a un switch a un router para obviamente poder administrarlos bueno está conectado a un switch donde tiene POI y de esa manera el Cloud Key estaría dentro de la red así que puede administrarlos. cómo puedo administrar APs de otras redes si tienes access points de otras redes tienes que hacer una adopción capa 3 ahorita es un poco corto el tiempo para explicarlo pero los access points tienes que dirigirlos a través de herramientas como el Discovery que te permite justamente dirigir al access point hacia una red remota sin ningún problema se puede hacer por consola se puede hacer por manera gráfica me preguntan si el Gateway tiene salida por fibra óptica en el caso del USG Pro 4 las WAM tienen opción de fibra óptica para el proveedor de internet perfecto bueno muchísimas preguntas disculparán algunas no están claras por eso no las estoy revisando no las estoy leyendo el USG QS ya lo habíamos hablado el tema de precios disponibilidad eso lo vamos a ver siempre con nuestro distribuidor recuerden a MacroTix ellos tienen toda esta información para dársela y compartirla siempre a la mano perfecto me preguntan Wi-Fi públicos sí es totalmente flexible y fácil de trabajar con la solución sin ningún inconveniente me preguntan cuál es el NAT3 porque lo mencioné NAT3 es básicamente cuando tenemos NAT sobre NAT cuando el distribuidor el operador no te da IP pública exactamente pero la simulas como una IP pública en algunos casos el NAT3 se obtiene cuando trabajas en redes 4G principalmente o redes satelitales en algunos casos entonces como que no tiene algunos problemas con algunos servicios en cambio nuestro por ejemplo funciona muy bien sobre ello perfecto vamos a hablar aparte de switches porque nos retrasamos un poco acá al nivel de switches para la parte unificada primero mencionar que todos nuestros switches son full administrables en hardware de tecnología no blocking tema muy importante ¿qué significa esto? nuestros switches no son web smart no son web smart y esto nos permite obviamente obtener altos rendimientos switches de tecnología no blocking significa que la conmutación o sea el procesamiento de los paquetes es a nivel de hardware y no software mucha gente me dice pero si los switches siempre son hardware cuando me refiero a hardware es cuando la conmutación de la información se hace en los puertos directamente y no pasa al CPU principal los switches basados en software lo hacen todo a través del CPU principal usualmente los switches económicos como las categorías web smart o los switches básicos administrables son los que hacen esto a nivel de CPU obviamente son switches de menores costos pero no tienen performance a pesar de que el switch sea 24 puertos gigabit no puede procesar más de uno más de dos porque el CPU no le da más en cambio nuestros switches son full administrables tecnología no blocking permitiendo muy grandes capacidades vamos a ver cuáles son sus capacidades no blocking los equipos pueden operar en PoE con muy buenas capacidades de energía soportamos hasta 25 watts por puerto una cantidad bastante alta soportamos RAN VLAN LCP Spanintree GMP la parte de radios VLAN dinámica también la soportamos entre muchísimos otros protocolos todos los equipos mínimos son gigabit y algunos modelos ya incorporan de interfaces 10 gigabits para poder trabajar directamente obviamente que una de las características más usadas en las redes empresariales son las VLANs así que hemos hecho herramientas muy sencillas de configuración básicamente configurar una VLAN ya no es puerto por puerto sino es a nivel de objetos así que prácticamente una vez que creo en el controlador los switches van a mantener tal VLAN por ejemplo la 10 como figura acá en nuestro ejemplo esta se agrega automáticamente a un combo box para que ustedes puedan seleccionar la red que pertenece a cada uno de los puertos para evitar errores de tipeo que es algo muy usual cuando a veces estamos cansados y configuramos la red y de repente nos equivocamos en un número solamente un número podría ser que una red deje de funcionar y nos cause problemas de conflicto etcétera entonces a veces encontrar el problema entre 30 switches 20 switches es muy difícil pues acá no hay ese tipo de error inclusive podemos aplicar rápidamente un tema de aislamiento del puerto si el usuario sospechamos que tiene virus y es el gerente no lo podemos retirar de la red pero le podemos evitar que se comunique con el resto que genere broadcast y podemos reducir o contener su cantidad de paquetes de broadcast que genera justamente para mantener el rendimiento de la red sin verlo afectado tenemos también switches bastante pequeños esta es la gran novedad estos son productos que justamente ya tenemos en nuestro distribuidor que acaban de llegar hacia un corto plazo prácticamente son switches muy pequeños de 8 puertos diseñados para pequeñas empresas uno tiene 4 puertos son tecnología igual no blocking y el otro tiene un solo puerto para un access point en particular podríamos decir inclusive el switch de un solo puerto tiene la habilidad de prender por poe como lo pueden ver en la imagen mucha gente me pregunta por qué un switch que prenda por poe no tendría lógica y yo conversando con muchos instaladores siempre me dicen necesitamos un switch que prenda por poe para ponerlo en el falso techo cuando a veces nos faltan puntos de red o para ponerlo entre los escritorios cuando a veces calculamos mal y no queremos hacer otro cableado pero necesitamos un switch que tenga gran cantidad de performance y estos switches cumplen con ese tipo de requerimientos para obtener grandes ventajas y ahí tenemos nuestros diversos switches de 8 de 8 puertos tenemos 3 modelos de 1 puerto poe 4 poe y 8 puertos poe con más 2 interfaces ópticas en todos los switches las interfaces ópticas no son agregadas o sea no comparten los últimos puertos de red son interfaces dedicadas el switch de 8 en verdad no tiene 8 interfaces tiene 8 de cobre más 2 de fibra en total 10 igual que el de 16 tiene 16 de cobre más 2 de fibra en la tabla ustedes pueden observar las potencias máximas poe que el equipo tiene disponible para poder entregar hay modelos que no soportan poe y tenemos el switch de 16 puertas de 10 gigabits 2 en fibra y 4 en cobre y podemos observar las capacidades no blocking como se dan cuenta las capacidades no blocking inclusive de los switches más pequeños son de 8 gigabits muy superior a lo que te ofrece un web smart que básicamente es 1 o 1 y medio nunca inclusive llegan a 2 entonces esto se permite obtener muy baja latencia muy buena confiabilidad y sobre todo si quieres ponerles cámaras 4K o 5K de resolución lo puedes hacer con toda la confianza y garantizados no van a tener ningún problema de saturación en la parte de procesamiento tenemos también switches más grandes de 24 y 48 que vienen versiones no POE vienen versiones POE inclusive soportando hasta 686 watts una capacidad bastante alta muchos todavía nos preguntan ¿por qué tanta capacidad POE en los switches? porque hoy en día recuerden tenemos teléfonos IP que son con pantalla para videoconferencia tenemos cámaras de seguridad con IR muy potentes a veces clientes dicen quiero un IR para ver en la noche como si fuera de día entonces efectivamente las cámaras tienen un consumo energético mucho más alto y para evitar problemas de que el switch nos quede corto obviamente la capacidad extra siempre es muy importante entonces ahí tenemos también los diversos módulos STP en Unify tenemos nuestros módulos que son justamente los U-Fiber multimodo monomodo 1 giga 10 gigabit para poder trabajar inclusive bidireccionales o sea por un solo hilo de fibra pueden comunicarse sin ningún inconveniente entonces tenemos módulos vienen siempre en pareja para poder trabajar toda la parte de comunicaciones recuerden que la parte siempre de switches es muy importante dimensionar el tema del consumo energético a nivel de PUE por eso agregué este slide donde muestra si tenemos diversos access points por ejemplo PRO tenemos algunos equipos UAP-ACM unos UAP-ACDU que tienen altavoz por eso consumen bastante hay que tener en cuenta este consumo para no tener un problema con el switch siempre se recomienda que el switch trabaje un 70% de su capacidad máxima PUE por los picos de consumo que estos equipos tienen siempre al inicio en general a veces todos los equipos tienen un pequeño consumo extra así que por ejemplo si tenemos un switch que tenga 373 watts como nuestro switch USB 24 con puente 500 así que tranquilamente podemos trabajar desarrollamos estos switch con alta capacidad justamente porque existen en el mercado diversos dispositivos que necesitan grandes cantidades de energía para poder trabajar en esto perfecto preguntan si algunas consultas por acá me preguntan ¿es posible actualizar el controlador sin necesidad de vincular todos los equipos conectados? sí efectivamente siempre haciendo un backup en el caso que la controladora sea muy antigua es importante ese tema vamos a ver bueno ya los switches hemos conversado que tenían el tema de PUE me preguntan si los switches soportan telefonía IP sí sin ningún problema me preguntan si podemos hacer filtrado como les mencioné eso todavía no está habilitado pero se va a hacer eso viene próximamente es una actualización de software me preguntan si el Ethernet su protector que es un protector eléctrico se debe usar en los equipos Unify básicamente para exteriores no es necesario en la parte de interiores limitación de velocidad por cada usuario se puede manejar en la parte inalámbrica usualmente es para cada usuario que se conecta o por usuario también se puede hacer tomaría mucho esfuerzo pero hacerlo uno por uno pero se puede hacer usuario por usuario me preguntan switches switches de 8 puertos son industriales industriales sería un switch que soporta energía DC que trabaje con polvo en este caso ninguno de los equipos entra en esta categoría en esta familia en la familia de EdgeMax si tenemos un switch industrial de bueno un switch a prueba de polvo para exteriores digamos con tolerancia a maltrato que es el EdgePoint de 16 pero el Unify por el momento no tenemos me preguntan si los módulos SFP son compatibles con Ubiquiti u otras marcas bueno en realidad son abiertas otras marcas son base 1000 o base 10.000 megabits para trabajar sin ningún problema igual soportamos otros módulos por si acaso soportamos módulos de otros fabricantes hay una lista en el foro que demuestra cuáles son ya los módulos que han sido probados y reportados como compatibilidad recuerden que el que determina la compatibilidad de los módulos es el switch en nuestro caso siempre estamos abiertos a tener compatibilidad el UCSK remoto el Cloud Key me preguntan tiene algún costo adicional por monitoreo remoto no hay costo adicional pero si quieres tener el servidor en la nube o sea el servidor sin comprar ningún servidor local o instalar ningún servidor local lo quieres tener siempre en la nube eso si tiene un costo lo pueden revisar el costo a través de nuestra página de Unify ¿no? bueno ya habíamos respondido esto que la mía pregunta de los módulos de fibra me preguntan los UAP ¿cuál es la altura recomendada? bueno vamos a justamente entrar ahorita en los UAP y bueno vamos a ir entrando justamente en el tema de los access points porque hay muchas preguntas acerca de los AP bueno vamos a hablar acerca de la solución de AP en este caso ya la generación 2 generación 3 de Unify vamos a ir conversando un poco acerca de los detalles en Unify tenemos dos generaciones Yen 2 Yen 3 vamos a ver cuáles son las diferencias justamente de estos productos en Yen 3 hay dos modelos por el momento hay uno liberado y viene otro en camino y otros más pero con sorpresa todavía más adelante pero estamos netamente enfocados en lo que es generación 2 antes de hablar de los access points importante recuerden que la tecnología en la parte de Wi-Fi funciona en dos mandas 2.4 y 5 2.4 compatibilidad con todos los dispositivos 5 con alguna la gran mayoría hoy en día ya tiene 5 y siempre ocurre el tema de la cobertura me dicen el tema de la cobertura el tema de la cobertura es una pregunta muy frecuente y les tengo malas noticias a aquellos que esperan más cobertura porque la cobertura cada vez es menos y les voy a explicar por qué la tecnología en Wi-Fi está buscando y está alcanzando capacidades muy grandes pero la única forma de alcanzar capacidades grandes es en frecuencias más altas ¿por qué frecuencias más altas? las frecuencias más altas son más libres de interferencia y hay más disponibilidad de canales 24 en 2.4 no se puede alcanzar grandes capacidades ¿por qué? porque hay 3 canales estas frecuencias es compartida con Bluetooth que todos los teléfonos la usan es compartida con Zigbee que se usa en la domótica de hogares domótica de oficina radios al control remoto teléfonos inalámbricos el horno microondas usa también la misma frecuencia por coincidencia etcétera 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 mayor cantidad de throughput correcto pero sacrifica cobertura por una limitación de la física de la onda de la frecuencia yo sé que por ahí van a escuchar muchas publicidades de que los equipos en 5 cubren más ustedes pueden digamos aceptarlo esa publicidad pero lo que les digo la verdad es que la frecuencia de 5 cubre la mitad de 2.4 entonces ¿por qué? porque un tema de la física de la onda mientras más alta es la frecuencia justamente menos cobertura para explicarles en la vida real lo mismo ocurre con el famoso 4G el 4G entrega más capacidad gracias a que usa una frecuencia más alta más limpia pero el problema es que la cobertura se reduce entonces el operador celular tiene que poner más torres más nodos lo mismo ocurre acá entonces si nosotros vamos a un diseño empresarial significa que cuando trabajamos con 5 hay que poner más access points que 2.4 usualmente sí ¿por qué? porque la frecuencia de 2.4 sufre mayor pérdida justamente de propagación y contra los obstáculos es más limitada pero la ventaja es que nos va a poder entregar mayor capacidad entonces ¿qué es lo que buscan los usuarios? mayor capacidad de rendimiento lo que mismo que nosotros buscamos en las telefonías celular más capacidad bueno si eso significa que hay que comprar un equipo más costoso o hay que comprar o hay que pagar más por el servicio 4G porque el operador tiene que invertir más los usuarios invierten pues efectivamente lo mismo ocurre con esta tecnología en AC y la tendencia es AC justamente en la banda de 5 que nos permite mayor disponibilidad de canales significa poner mayor cantidad de equipos para soportar máximas concurrencias de usuarios y obviamente los trompos más altos posibles entonces a nivel de los radios los radios para interiores tienen este diseño que vemos en pantalla como un detector de humo los equipos se incorporan en sus cajas en sus paquetes todos los accesorios para pared para techo falso techo su fuente de poder el manual que bueno nadie nunca a veces lo revisa pero viene con su manual su cable de poder etc los equipos que son como un detector de humo están diseñados para ser instalados en los techos porque esa pregunta cómo se recomendaban instalar los access points instalados en el techo como pueden observar en la imagen generan un patrón de irradiación horizontal lo cual genera una muy buena cobertura wifi de forma horizontal mucha gente me dice ¿por qué no de forma vertical? ustedes no pueden generar cobertura wifi entre pisos es muy difícil y no es recomendado ¿por qué no entre pisos? porque el techo tiene mucho acero y es concreto usualmente y si tú lo miras en diagonal el techo usualmente no mide menos de 40 centímetros 50 un metro en algunos casos entonces realmente es muy difícil que la señal logre llegar de forma directa al nivel superior usualmente llegan rebotes muy debilitados de la señal y si llegan con estas características pues no vamos a tener rendimiento de esta manera el access point instalado todos estos modelos que son circulares en los techos nos permitirían poder soportar mayor capacidad justamente de usuarios y obviamente la mayor capacidad de rendimiento sobre la cantidad de usuarios que visa pregunta la vamos a responder en un momento vamos hablando de las nuevas funciones que tienen estos access points generación 2 o generación 3 estos access points gen 2 gen 3 que vamos a ver en un momento cuáles son en la lista incorporan analizador de espectro para decirnos exactamente cuál es la mejor frecuencia para trabajar y siempre usando frecuencias lo más pequeñas en ancho de canal siempre lo recomendado tema muy importante el analizador no solamente te dice cuál es la mejor frecuencia te identifica el ruido te identifica la utilización algo muy importante la utilización significa qué tanto el canal está ocupado un canal que esté muy ocupado no hay forma de obtener rendimiento muchos clientes me dicen pero si en un lugar este access point me dio 25 30 megas o 50 megas y en este lugar exactamente a la misma distancia me da un mega dos megas la respuesta es interferencia que llamamos también utilización un canal utilizado efectivamente es se comparte con otros access points en el caso de que estemos transmitiendo ambos equipos estén prendidos entonces eso significa una pérdida de capacidad el band steering forzar las conexiones a 2.4 forzarlas a 5 o el técnica la técnica balanceo que distribuye las conexiones entre las bandas de forma muy inteligente para que si una banda está muy saturada tratar de forzar que los clientes se conecten a la otra obviamente es una recomendación lo que el software hace si el equipo por ejemplo el teléfono móvil no tiene 5 bueno el access point le permite que se conecten 2 o si su módulo de 2 está mal logrado y quiere conectarse en 5 se tendrá que conectar en 5 no hay ningún problema airtime fairness una característica que mitiga a los clientes mal conectados un problema muy habitual en las oficinas por ejemplo yo siempre he visto que en las oficinas dejamos a veces mal dimensionada la cobertura no cubren los pasadizos no cubren las zonas donde las personas se ponen a textear o se ponen a chatear o donde las personas a veces pasan su tiempo de ocio donde salen a fumar etcétera todos esos lugares ciegos que dejan en cobertura son problemas ¿por qué son problemas? porque los usuarios fuerzan a la conexión inalámbrica fuerzan el wifi y al forzarlo eso degrada el rendimiento de la P para evitar que eso ocurra tenemos técnicas como Herta Enfermes que castiga a los clientes que estén justamente mal conectados y acá tenemos justamente los diversos access points que nosotros manejamos me preguntan a nivel del alcance la cobertura de todos los modelos de interiores es muy similar con excepción de Light que es una cobertura más pequeña de ahí todos tienen la misma el Light es un access point el Light y el LR son prácticamente el mismo access point a nivel de procesamiento sino que Light está diseñado para una oficina sin obstáculos podríamos decir una oficina de 20 por 20 metros pero no tiene ningún obstáculo o sea ninguna pared entre sí de repente algunas divisiones de drywall o de madera algo bastante básico el access point puede trabajar muy bien el LR y a partir de ahí es para obviamente ambientes más grandes inclusive tal vez hasta unos 40 por 40 metros podríamos tener digamos en línea libre sin ningún problema y la diferencia entre el LR y el Pro ya tiene que ver con el procesamiento el Pro y el Edu tienen el mismo hardware RF desarrollan una gran capacidad de procesamiento hasta 620 megas el Light y el LR hasta 300 megas la capacidad que pueden alcanzar muchos usuarios me preguntan ¿por qué entonces tenemos el Light si tiene menos cobertura? el Light está diseñado para zonas de mayor cantidad de interferencia también por ejemplo a veces quiere un access point para un ambiente pequeño no necesito mucha cobertura y no voy a comprar un Pro por presupuesto recomendamos el Light no te recomiendo el LR porque el LR te va a dar menos rendimiento mucha gente me pregunta ¿por qué? los access points a partir del LR tienen antenas más grandes pero a partir del Pro tienen filtros entonces filtros antirruido entonces si tú tienes un access point con antenas muy grandes no solamente llegas muy lejos recuerda que usar antenas más grandes recoges más interferencia y si recoges más interferencia tienes menos o sea menos megas es un tema técnico explicarnos un poco largo pero en realidad usar antenas muy grandes no ayuda al contrario te genera el efecto totalmente negativo si tu problema es interferencia ahora si tu problema no es interferencia usa antenas grandes no hay problema pero usar antenas muy grandes en zonas de interferencia nunca es recomendado todos los equipos son AC todos son gigabit todos son doble banda de forma simultánea y estamos viendo básicamente los equipos de generación 2 entonces estos modelos son los más usados digamos en pequeños proyectos o proyectos para trabajar en las redes medianas sin ningún inconveniente perfecto un segundo para leer las preguntas estructuras me dicen un hotel cuatro pisos estructura liviana cuál es el access point más apropiado usualmente para un hotel se recomienda access point por habitación que justamente voy a poner en pantalla antes de hablar voy a hablar en un momento del UAPAC IBW que está a la izquierda que es el access point del hotelero ese es un access point por habitación ahora si las paredes son ligeras y no queremos poner un access point por habitación se puede usar por ejemplo el LR o el PRO como modelos recomendados para generar un poco más de cobertura perfecto me preguntan he tenido a veces una dificultad con algunos teléfonos en la parte de hotspot usualmente cuando a veces tienes problemas de incompatibilidad que no te permite navegar en el hotspot o no te active el hotspot con cierto dispositivo en particular puede ser un tema de firmware es importante que siempre tenga la última versión caso contrario hay que hacer un travel shooting reportarlo por favor para que nuestros ingenieros siempre lo puedan corroborar a ese tema me preguntan el tema del roaming los equipos incorporan roaming si lo incorporan directamente el 802.11r viene en toda la generación 2 y generación 3 de forma nativa viene activo por hardware no hay necesidad de hacer nada me preguntan por acá cómo identificar la cantidad de usuarios por AP teniendo en cuenta la referencia yo tengo una tabla para recomendar la cantidad de access points o bueno usuarios por access points vamos a llegar a eso en un momento el patrón de radiación para todos los UAP de interiores es el mismo que vimos ahí es muy parecido en general para todos los modelos no voy a mostrarlo por tema de tiempo para cada uno es algo que próximamente se va a añadir las hojas técnicas para cada uno de los equipos pero es muy parecido para todos los modelos de interiores los modelos de exterior si cambia ya que es un poco más compacto el lóbulo o sea no es tan arriba no es tan abajo es más justamente al nivel y ahí viene la otra pregunta que me hacían los access points exteriores qué altura se recomienda instalarlos prácticamente es la altura donde van a estar los dispositivos por ejemplo estos access points circulares me preguntan tengo un hangar que tiene 20 metros de alto 15 metros de alto los puedo poner a esa altura no tiene que estar máximo unos 4 metros o 5 metros sobre el usuario no más altos o sea si es sobre el usuario y el usuario está un metro y medio del suelo digamos que el access point máximo 7 metros sobre el nivel del suelo no más alto porque la señal probablemente se comienza a perder mucho por tema de que es más horizontal es como una rosquilla en realidad aplastada un poquito aplastada me preguntan distancias entre cada access point eso va a depender de la potencia que se configure lo importante es que los access points no se vean entre sí especialmente se usan las mismas frecuencias que son un poco temas técnicos ya en la parte de configuración bueno vamos hablando de los access points tenemos del lado izquierdo el access point IAC IW que es un access point enfocado para hoteles va uno por habitación genera tiene una antena 180 grados es un equipo diseñado para estar en pared eso es lo importante también se puede usar en proyectos ¿por qué? porque a veces te dicen que no puedes tocar el techo si no puedes tocar el techo ¿cómo pones el access point? pues tienes esta opción aparte hay muchos clientes que a veces utilizan el access point redondo para tapar los huecos en la pared de las obras civiles pues este equipo va en la pared directamente y al mismo tiempo es un switch tiene una puerta en la parte posterior tiene dos puertas en la parte inferior justamente una puerta pasaporte para un teléfono IP por ejemplo en la habitación y el otro puerto para datos bastante flexible para trabajar es el modelo hotelero una capacidad también de 300 megas a la banda de 5 y en la generación 2 tenemos el Edu el Edu es exactamente el mismo hardware del Pro simplemente que tiene un altavoz ese altavoz nos permite una capacidad de 103 decibeles está fabricado para mercados educativos colegios universidades puede ser usado en hospitales etcétera es un access point que nos permite hacer anuncios o digamos a poder hablar digamos desde nuestro teléfono incorpora protocolos SIP también para poder hacer anuncios de forma masiva a través de una solución o central telefónica se puede configurar varias opciones para poder trabajarlo de forma directa entrando en los access point avanzados tenemos el primer modelo de generación 3 ¿cuál es la diferencia con estos modelos? los generación 3 incorporan tecnología MUMIMO que viene a ser Wave 2 ¿qué significa esto? más capacidad de concurrencia en dispositivos tipo teléfono tipo tableta y el equipo permite hablar con varios dispositivos al mismo tiempo incorpora BINFORM soporta 500 usuarios que es la característica más resaltante o sea una capacidad aumenta notablemente acelerado por hardware es un equipo para mercado corporativo ¿cómo funciona la comunicación? es difícil a veces explicarlo pero un pequeño video lo voy a dejar un poco más claro nosotros podemos tener una comunicación prácticamente bidireccional con varios dispositivos que sean arquitectura uno por uno en cambio una arquitectura por ejemplo tradicional como generación 2 si el equipo es una sola cadena pues solamente puedo hablar por una sola cadena al mismo tiempo en cambio si tengo cuatro teléfonos y están bien conectados en digamos buenos niveles de señal aprovecho el tiempo y hablo con varios dispositivos justamente al mismo momento la ventaja de generación 3 es que permite mayor capacidad de tropo real especialmente en lugares de mayor congregación de dispositivos siempre que tengamos mayor cantidad de dispositivos sobre todo teléfonos sobre todos los teléfonos que siempre degradan mucho porque no tienen antenas no tienen potencia y tienen niveles de conexión muy bajos por ejemplo si comparamos un Pro contra un HD un solo cliente 56% mejora si lo comparamos contra 10 clientes 184% mejora si lo comparamos contra 60 clientes 241% mejora e inclusive el Access Point a CHE puede soportar hasta 500 usuarios esta es una prueba de la oficina de San José donde bueno utilizamos todas nuestras laptops posibles para tratar de bloquearlo tumbarlo a la P realmente no tuvimos ningún problema 488 usuarios conectados y obteniendo muy buenas capacidades de rendimiento este es el otro hermano que viene el Access Point generación 3 el SHD este modelo va a estar disponible a partir de mayo todavía incorpora lo que es a una analítica especial de RF este Access Point tiene un módulo adicional Wi-Fi y Bluetooth para detectar ataques o intentos de ataque por ejemplo hay usuarios que a veces intentan poner un Access Point fantasma para robar a los usuarios así que esto de acá tiene el tema de detectarlos al mismo tiempo el módulo auxiliar viene con la opción del localizador nos permite triangular la ubicación de los dispositivos estén conectados o no al Wi-Fi basta que tengan el Bluetooth prendido y podemos saber dónde están físicamente parados entonces estos son justamente Access Point ya una categoría más de repente centro comercial o una categoría ya empresa muy avanzada que justamente no solamente busca rendimiento sino mayor cantidad de información analítica a nivel del punto de acceso los modelos para exteriores tenemos los Access Point UAPACM estos son Access Point Full Outdoor estos son doble banda 2.4 y 5 zona C obviamente está diseñado para trabajar en exteriores su capacidad es hasta 300 megas justamente en la banda de 5 para poder trabajar entonces podemos usar este modelo como una solución para pequeña y mediana empresa y tenemos justamente el modelo un poco más avanzado para la parte ya empresarial donde queremos obtener mayor cantidad de rendimiento esto es como hardware el hardware basado en el modelo PRO este es un modelo con antenas 3x3 antenas omnideccionales por más que parezca una antena panel es una antena omnideccional me preguntan mucho por el alcance de los dispositivos el alcance de los dispositivos va a depender mucho de un factor y eso creo que lo tengan en claro la cobertura de un Access Point no depende del Access Point al 100% depende 50% de él y 50% del cliente un cliente que es teléfono no tiene la misma cobertura de una laptop entonces hay que tener ese factor en cuenta pero este Access Point que tengo en pantalla por ejemplo para hablar puntualmente de él tiene antenas de 8DBI que son bastante buenas y eso más o menos contra un teléfono se recomienda unos 60 80 metros y recuerden que hay otro factor importante que la zona no tenga ruido si la zona tiene ruido en la frecuencia que tú trabajas la cobertura disminuye abismalmente eso ocurre mucho también en los proyectos son varios factores por eso es que ya cuando entran ustedes en proyectos más avanzados les recomiendo mucho el curso de certificación ahí van a poder conocer todos estos conceptos que ya los estamos viendo de repente un poco rápido por temas de tiempo ya que es una presentación más en la parte comercial pero ahí justamente con Microtix pueden ya matricularse en el curso de más conceptos un poco técnicos de esta parte del RF bueno los modelos de exterior tienen la letra UAPACM justamente porque incorporan el protocolo Mesh el protocolo Mesh permite hacer multisaltos prácticamente hasta 16 saltos les permite hacer simplemente conectan el primer access point por cable y el resto van de forma inalámbrica esto permite justamente poder trabajar de una forma muy fácil muy sencilla pero quiero que esté algo muy claro el protocolo Mesh es algo complementario el protocolo Mesh no es para aplicaciones masivas el protocolo Mesh para qué se usa este protocolo que nos evita cablear nos permite hacer el salto por una banda y irradiar por el otra o irradiar por las dotes el salto por una banda que tiene múltiples opciones según el performance que se puede alcanzar el máximo obviamente siempre lo busca el equipo de forma automática tiene que ver para lugares que tengan mucha área poca concurrencia y poco tráfico por ejemplo me preguntan dónde se podría usar un ejemplo claro puede ser un campo de golf puede ser el área complementaria de un restaurante campestre pues cuando tenemos el restaurante hay muchísima gente pero tenemos algunas personas en la zona de juegos de niños tenemos otras personas que bajan de repente al río suben un poco a la parte de la vegetación y queremos wifi ahí entonces podemos en el camino varios access points aprovechando la iluminación o los postes de iluminación donde hay energía y repetimos la señal son pocos usuarios la mayoría siempre está conectado en el edificio principal y de esa manera podemos tener una red mesh entonces recuerden por qué se recomienda esto es que la red mesh efectivamente comparte la frecuencia y al compartir la frecuencia pues obviamente la capacidad baja 50% es una restricción que se tiene tengamos esto en cuenta diseño de las antenas justamente efectivamente hemos mejorado mucho el diseño de las antenas para poder obtener grandes capacidades efectivamente podemos obtener el rendimiento y miren algo muy importante que siempre también me gusta aclarar me gusta que ustedes los usuarios obtengan el máximo conocimiento de la red para que puedan saber cuáles son a veces las falencias si el access point muchas veces me dicen cuál es el access point más potente y acá quiero que entiendan algo la potencia nos permite llegar más lejos sí como es el segundo escenario pero recuerden que los equipos clientes como los teléfonos no tienen potencia nosotros lo que hacemos es bajar un poco la potencia pero mejorar la ganancia de la antena eso nos permite técnicamente mayor alcance gracias a que la antena es recíproca entonces obviamente estos performances que buscamos obtener siempre muy altos acá tenemos una tabla a la derecha una pequeña captura de una pre velocidad que realicé personalmente con el access point AC Lite que es el modelo más básico de la generación 2 es un access point que me permitió alcanzar 170 megabytes de internet bueno no había más capacidad pero para que vean que inclusive nuestro access point más pequeño puede entregarles más de 150 megas 200 megas inclusive hasta 300 es la capacidad máxima que puede entregar obviamente ya no daba más porque no había más ancho banda en la zona donde estaba probando pero se puede alcanzar capacidades bastante grandes ya entrando un poco en la parte de resumen hablando un poco acerca de la solución por qué debemos usar tecnología C en los proyectos hay varios pros y varias contras tal vez la la principal contra que la única contra que yo le encuentro es el tema de la cobertura que obliga un poco más a poner más access points recuerden que si van a migrar de un proyecto de 2.4 a 5 tienen que rediseñar la red por favor tengan mucho esto en cuenta si van a migrar de 2.4 a una red en 5 no reemplacen los APs rediseñen la red para cobertura en 5 ahora pero tiene muchísimas ventajas primero los equipos en AC tienen retrocompatibilidad A, B, G, N y AC obviamente ningún equipo se queda afuera segundo mayor retorno a inversión la tecnología C es una tecnología que se va a quedar por lo menos 4 años hasta que entre AX que probablemente sea el próximo estándar entonces la ventaja es que si invertimos en AC tenemos que nuestra solución va a estar vigente 4 años más invertir en N una tecnología que está de salida tal vez a fin de año sea totalmente descontinuada los radios incorporan doble banda RF lo cual es importante para empresas mucha gente me pregunta ¿por qué? 5 YG para laptops recuerden que ahora las laptops ya no traen puerto de red ¿por qué? porque incorporan AC con alta capacidad entonces ya prácticamente están obligados a usar el wifi de la empresa y si el wifi de la empresa no está a la altura vamos a tener problemas y el 2.4 lo dejamos para los móviles y los invitados recuerden siempre en una oficina si tú no les quieres dar acceso al wifi los usuarios de una u otra forma se consiguen la clave yo no sé cómo hacen pero siempre ocurre lo mismo entonces importante dejarles una red para que la usen y no tengan ningún inconveniente los radios AC cuentan con el mejor desempeño del mercado corporativo menor consumo energético y mayor capacidad justamente en la parte de datos para responder la pregunta de la cantidad de usuarios máximos y recomendados acá en esta tabla donde está resumen como dije la presentación ustedes la van a tener hay una parte que dice usuarios máximos y recomendados ¿qué significa esto? por ejemplo el UAPAC IW soporta 125 usuarios por banda como el equipo es doble banda su capacidad es 250 en total y recomendamos 30 usuarios por banda o sea 60 en total puede alcanzar los 250 sin ningún problema ¿por qué recomiendo 30? por la capacidad de mitigación de ruido técnicas aplicaciones etcétera es la misma capacidad recomendada para el IVE y el LR el modelo PRO y el EDU siguen teniendo la misma limitación 250 usuarios pero se recomiendan ya hasta 60 usuarios por banda o sea 120 clientes a cada uno de estos access points sin ningún problema lo cual cambia totalmente con los modelos generación 3 los generación 3 soportan 200 por banda significa 500 usuarios en total y se recomiendan sin ningún problema con muchísima comodidad 150 usuarios por banda significa que podemos tener 300 usuarios por access point sí y el access point trabajaría bastante como técnicas de aceleración por hardware es la característica principal y en los modelos de exteriores tenemos el M y el PRO obviamente el M PRO perdón en características uno para pequeñas aplicaciones o pequeña cantidad de usuarios otra para mayor cantidad de usuarios respectivamente entonces tenemos access point que podemos utilizar para trabajar en los proyectos voy a leer unas preguntas para responder me dice tengo un access point a CLR y hay algunas zonas que no logro tener cobertura efectivamente a veces puede ser por la limitación lo tengo en la pared si lo tienes en la pared eso significa un gran problema para que la señal se expanda de forma horizontal porque estás cambiando el patrón de radiación siempre los equipos deben ir en el techo perfecto vamos a ver por acá me estaban preguntando me dicen un access point que cubra todo un edificio bueno eso todavía no existe lamentablemente no tenemos una solución que un solo access point cubra un edificio tal vez irradiándolo de afuera podrías hacer que la señal entre por las ventanas pero no es una solución es una improvisación que podría funcionar parcialmente pero no vas a alcanzar el máximo desempeño que la solución te podría proponer me preguntan si existen access points para exteriores justamente ya los habíamos mostrado los modelos para exteriores cuál es la distancia máxima entre dos access points para hacer mesh es una buena pregunta eso va a depender de un factor adicional el ruido pero si no hay ruido ya hemos hecho pruebas inclusive hasta unos 70 metros 80 metros entre access point y access point puede ser un poco más la distancia pero la capacidad entre los AP como el salto el uplink disminuye mucho por eso justamente se recomienda no más de entre 50 y 70 megas entre un AP y otro recuerda que las señales tienen que verse con mucha fuerza entre AP y AP por eso es que la distancia es mucho más corta justamente para que el salto se pueda dar con mayor capacidad de datos final me preguntan si la banda de 2,4 es recomendable para anchos de canal de 40 MHz no de ninguna forma 2,4 solamente 20 y recuerden que 2,4 es muy difícil que pueda obtener grandes desempeños me preguntan si nuestros switches pueden energizar por POE otras marcas de cámaras y siempre cuando cumplan con el estándar AF o AT no tenemos ningún problema perfecto ¿cuántas antenas tienen los UAPAC HD? en realidad tienen 4 antenas y las 4 antenas tienen una técnica de doble banda entonces efectivamente es como 4x4 por 2.4 para ser exacto en realidad pero la ventaja que tiene es que si detecta que los clientes son uno por uno activa la técnica de Moomimo obviamente dependiendo el estado de los diversos clientes conectados y si los clientes uno por uno tienen mucha información pues obviamente se comunica con cada uno al mismo tiempo o sea podría aliviar justamente los tiempos de consumo de los diversos usuarios vamos a regresar a la presentación porque justo nos estamos pasando un poco del tiempo ventajas de trabajar con Ubiquiti Network recuerden que ustedes siempre tienen la ventaja principal de equipamiento Carrier Class la garantía y soporte con nuestro distribuidor MacroTix la comunidad en foros recuerden hay un foro en español que ustedes pueden siempre consultar ayuda inclusive los fines de semana está abierto todo el día 24 horas desarrollo continuo del software a cero costo recuerden no hay ningún costo en la parte de actualizaciones en la parte del software entrenamiento y certificaciones ahora en español y directamente en diversas ciudades de Colombia Cali Bogotá entre otras la mayor relación precio-rendimiento del mercado y siempre la solución de principio a fin y todas estas ventajas de stock disponibilidad las pueden tener con nuestro distribuidor MacroTix voy a mostrar rápidamente algunos casos de éxito para poder ya hacer una breve demostración de cómo está nuestro controlador en línea para que puedan probarlo revisarlo tenemos implementaciones diversas todos estos casos de éxito como la presentación igual va a ser compartida los he extraído del foro directamente y podemos dar implementaciones diversas routers switches implementaciones como a nivel nacional distribuidos tenemos varios casos documentados como por ejemplo en Colombia está la cadena estelar que usan equipos Unify para sus diversos hoteles diferentes implementaciones sistemas de wifi en exteriores tenemos por ejemplo 98 access points soportando 6800 usuarios que son algunos controladores inclusive antiguos recuerden que tenemos bastante tiempo en esta plataforma soluciones de wifi para exteriores en seguridad digamos seguridad ciudadana o ciudades digitales como le llamamos la parte de teatros tenemos el tema de que un access point entrega a 300 megas a más de 80 usuarios de forma simultánea y estos son modelos generación AC1 o sea ya hoy en día los hemos superado enormemente en rendimiento por acá algunas implementaciones de los switches con sistemas del access point hotelero versión antigua y ya está el nuevo modelo con más capacidad 35 AP 1100 usuarios en línea conectados y así hay muchísimos casos de éxito este es 170 access points implementación de un colegio 1400 usuarios en línea alto performance prácticamente 780 gigas por día por AP inclusive o sea la cantidad de tráfico que mueven bastante grande mucho contenido digital mucho contenido gráfico es usualmente lo usado 48 access points 26.000 usuarios por día conectados sistemas públicos de transporte este es un ejemplo del controlador versión 2 este caso de éxito tiene más de 5 años 6 años si no me equivoco o sea muchísimo tiempo que fue implementado y este es un caso reciente con el UAP ACM el mesh pero como compartió un usuario justamente en el foro alcanzó prácticamente casi mil usuarios conectados ya cada inclusive cada access point compartió las gráficas 231 usuarios 215 usuarios 249 que es el límite prácticamente 206 usuarios y por picos alcanzaba los mil inclusive en tecnología mesh obviamente acá importa mucho la frecuencia que se use es un tema muy importante en la ingeniería que se haga para que la solución pueda funcionar correctamente y el cliente comentó que funcionó perfecto entregando la alta capacidad de datos todo muy bien obviamente por el diseño pensó que iba a tener menos usuarios pero la cantidad de usuarios lo superó enormemente hasta lo puso al límite los equipos y efectivamente pudo alcanzar ese tipo de tasas de comunicación algunas implementaciones no serán muy bonitos los cableados muy ordenados pero buenos que son casos de éxito real compartidos por los usuarios no maquillados no retocados inclusive esta famosa prueba que un usuario que está configurando algunos access points para implementarlos en una universidad y justamente decía si de otra marca puso los mismos access points o una menor cantidad de access points en una mesa y se bloqueaban ¿por qué? porque la interferencia entre uno y otro lo dejaba totalmente desubicado esto es algo muy habitual es algo que muchos los instaladores de Unify hacen personalmente yo he puesto hasta 50 access points en una mesa para generar saturación entre ellos no se bloquean hay problemas de rendimiento por el ruido pero los equipos siguen disponibles siguen activos así que soportan bastante interferencia justamente a veces de los proyectos estas son algunas imágenes complementarias de implementaciones de switches trabajando conjunto con los routers trabajando con la parte de Wi-Fi en los diversos proyectos y así hay muchísimos miles de casos de éxito que ustedes podrían encontrar en nuestros foros este es un controlador reciente en implementación son 104 access points 2.400 usuarios 15,8 teras y me gusta recopilar siempre estos casos muy interesantes acá hice un pequeño collage de muchas implementaciones siempre clientes demostrando y obteniendo lo que buscaban performance facilidad de administración calidad del producto y performance obviamente relación siempre costo-beneficio que caracteriza mucho a las soluciones de unir esta es una implementación también de un proyecto por ejemplo un condominio generando un sistema de Wi-Fi unificado para todo el condominio de esa manera todos los usuarios como ver sin necesidad estar pidiéndole al vecino la Wi-Fi entonces sistemas que nos permiten trabajar de una manera bastante sencilla bastante práctica accesorios para Unify bastante rápido tenemos una herramienta que es designer vnt.com esta página nos permite hacer un pequeño cálculo sencillo ustedes ingresan la cantidad de usuarios inalámbricos los de puntos de red la cantidad de instalaciones por área o el área perdón consumo de POE y te dice qué equipos podríamos utilizar aproximadamente es una pequeña calculadora muy básica para trabajar tenemos el demo que les voy a mostrar en un momento solamente el demo vnt.com https dos puntos vaquelas vaquelas demo.vnt.com y ahí ustedes tienen un ejemplo del controlador para que hagan todos sus digamos sus intentos de configuración no preocupen no lo van a dañar es una imagen de un controlador real que nosotros tenemos y ahí ustedes pueden explicarle inclusive a su cliente cómo se vería cómo él obtendría el control trabajando con esta solución que está llena de muchísimas herramientas y características perfecto ya la comunidad en foro recuerden tenemos cursos de certificación y sobre todo unify tenemos uno en particular a través de nuestro distribuidor microtix ya se van a poder enterar de las fechas dejo mis datos en la pantalla un momento para mientras voy a responder las últimas preguntas para pasar o pasamos al demo primero y luego respondemos las preguntas en la pantalla ahorita estoy mostrándoles justamente este demo voy a poner la dirección en grande en la parte superior demovnt.com y ustedes ahí directamente pueden entrar pueden visualizar las opciones podrían seleccionar la inspección profunda de paquetes nos va a decir justamente cómo se trabaja cómo se ve cuáles son los apps más usados cuáles son los usuarios más usados ahí podemos seguir regresando a la parte de estadísticas de la plataforma nos va a mostrar los clientes vemos qué clientes tenemos conectados y ahí vamos a poder observar los clientes alámbricos bueno acá no hay clientes alámbricos en este demostrativo cuáles son los niveles de conexión seleccionamos un cliente y vemos sus niveles podemos ver la parte de las estadísticas ahí nos va a ir mostrando cuáles son las estadísticas en las últimas 24 horas en la última semana nos va a mostrar también las tráficas gráficas de tráfico perdón estadísticas de tráfico estadísticas de los switches ahí podemos ver cuál es el performance de los diversos switches seleccionamos cualquiera de ellos y nos va a mostrar la información que corresponde también la parte de mapas ahí vamos a poder ubicar justamente cómo los mapas están distribuidos está tomando un poco de tiempo cargarlo efectivamente depende mucho la velocidad de conexión ahorita la tengo un poco compactada por la red y acá está la topología sino que se ve muy chiquito en una fila porque están todos los equipos compactados no los vamos ahorita a revisar por temas de tiempo los dispositivos vamos a ir a entrar justamente acá a los dispositivos para poder mostrar ahí tenemos switches cualquier cantidad access points para que ustedes puedan ver inclusive el menú de settings lo pueden también ver que es la parte de configuraciones entonces en este demo ustedes van a poder conocer un poco más acerca del software igual vamos a programar con Microtix unos demostrativos en línea de configuración para las personas que quieren ver un poco de la parte técnica no lo vamos a poder ver ahora por tiempo recuerden es un tema bastante extenso pero acá tenemos muchísima información para tener todo esto a la mano perfecto voy a responder algunas preguntas en unos 2-3 minutos disculpen que no puedo responder todas de repente por tiempo me preguntan si la tecnología MUMIMO tiene que estar presente en el AP y en los clientes sí los clientes tienen que ser MUMIMO para que pueda funcionar el tema del MUMIMO direccional si no solamente funciona en la parte descarga tengan en cuenta quiero generar cobertura sectorial de la parte Wi-Fi ¿es posible a los access points UAPACM poner una antena sectorial? sí si les pones una antena sectorial a los equipos de exterior solamente puedes usar en 2.4 y no en 5 tengan eso en cuenta por acá me preguntan ¿el soporte es solo en inglés? el soporte es en español en el foro en español no por correo eso tenganlo en cuenta el soporte por correo por momento solamente en inglés pero ustedes pueden contactarlo esto por foro eso es muy importante en realidad el correo en inglés lo que hace es dirigirte prácticamente al foro para poder trabajar esto usualmente son preguntas frecuentes tenganlo en cuenta ¿qué pasa si mezclamos diversas tecnologías A, B, G, N en los clientes afecta el rendimiento? por supuesto que sí si tienes clientes N y AC usualmente no pierdes rendimiento porque como que son medios compatibles ambos protocolos en cambio A, B y G son totalmente legados si tú tienes dispositivos A, B, G en la red siempre vas a degradar el rendimiento perfecto me preguntan por acá los equipos outdoor se pueden instalar en pared los outdoor plus bueno los modelos antiguos outdoor plus sí porque las antenas están diseñadas para una cobertura pero el problema es que igual la cobertura 360 generaría problemas los UAP outdoor para exteriores están diseñados igual para ir en el tema de de postes o para exteriores generalmente para generar mayor cobertura omnideccional perfecto una última pregunta bueno siempre la información de dónde la podemos sacar bueno la vamos a enviar a todos no sé si Héctor estás ahí para poder después informar cuándo podríamos enviar esta información hola Luis soy Juan Cargo ¿cómo le va? muy bien muchas gracias yo creo que podríamos enviar la información mañana perfecto perfecto bueno yo creo que algunas preguntas no las respondí igual dejo mi correo dejo el foro recuerden que siempre MacroTix también tiene trainers certificados nuestros para poder ayudar sus proyectos nosotros siempre muy encantados también de poder escuchar sus preguntas vamos a ver terminado el webinario me he pasado prácticamente 15 minutos programado les pido disculpas por ello espero que este seminario les haya gustado haya podido darles más información acerca de la solución ustedes hayan conocido más acerca de nuestros productos y efectivamente vamos a compartir este seminario grabado a través de nuestro distribuidor Microtix quien siempre está muy gustoso de poder ayudarlos y absorber sus diversas consultas igual dejo mi correo ahí si necesitan yo les puedo enviar la presentación de ningún problema o Juan Carlos también o cualquier personal de Microtix tiene las presentaciones para poder compartirlos bueno por mi parte doy por cerrado el webinar agradezco bastante a todos Juan Carlos si quiere dar unas palabras si Luis nuevamente pues también muchísimas gracias por la asistencia fue una muy buena asistencia esperamos que haya sido sobrado y próximamente estaremos haciendo otros webinars a través de Ubiquity para que ustedes puedan aprovechar el conocimiento que tiene Luis sobre la Marita muchísimas gracias perfecto no gracias a usted Juan Carlos y a todos los asistentes por el tiempo brindado espero encontrarlos en un próximo seminario un fuerte abrazo y gracias gracias gracias